¿Qué es el encuentro de Conecar? La empresa que está a la vanguardia en cuanto a la ganadería, la próxima ganadería, como se titula el programa, dentro de un marco donde, bueno, también Fernando Vilela y otros oradores exponemos sobre lo que tiene que ver con la bioeconomía, con la producción sustentable de carnes, el agregado de valor, todo lo que tenga que ver con esta nueva economía que se viene, con la revolución tecnológica, con los nuevos consumidores, el nuevo mercado consumidor que realmente tiene unas exigencias diferentes, exige y elige al momento de comprar y, bueno, preparar a los productores, tratar de ayudar a los productores de esta zona que tiene un potencial extraordinario para desarrollarse. Conecar es una empresa que arrancó en 1982, tenemos 37 años de trayectoria, que inició con una forrajería y después fue creciendo y fue innovando en función de producir alimentos balanceados, que en realidad uno alimenta animales, pero está terminando en un plato del consumidor con el producto final, que es la carne, y la hotelería en Fillot es un servicio que brindamos también en la zona de Carcarañá, donde los clientes traen animales, nosotros los engordamos y salen a faena. En ese proceso logramos tener una notoriedad donde nos visitan muchos países del mundo, por el ejemplo que es de la forma que hacemos las cosas con una modernidad y una aplicación de tecnología muy importante. De eso se trata un poco la charla, de mostrar qué es lo que hacemos en un momento donde los cambios van vinculados a hacer las cosas diferentes, donde Mendoza o la región de Cuyo tiene la posibilidad de desarrollos importantes, teniendo un escenario con los vinos, con todo el turismo, agregarle la parte gastronómica, que también la tienen, pero tratar de hacer productos diferenciales en una zona que, insisto, tiene mucho para crecer. Es un engorde, o sea, la cría y recría generalmente en la Argentina se hace obviamente en campos de cría, en campos que son marginales o que no son aptos para la agricultura, como la soja o el maíz, entonces generalmente se vinculan a provincias como Corrientes, como Salta, Santiago del Estero que tuvo mucho desarrollo y creo que Mendoza también puede tener desarrollo con la oportunidad del riego y ahí quería producir kilos de carne a pasto, un kilo de carne que se produce mucho más económico y la finalización se hace en fildo, fildo significa engorde a corral, o sea, donde se encierran los animales y se les provee de cereales, subproductos y demás. Que de ahí engancha con la bioeconomía y el agregado de valor a subproductos regionales, que es la biomasa, que es lo que antes era desperdicio y hoy puede ser una materia prima de valor, o sea, agregar valor en origen. Hay muchas frases que se dijeron o que se dicen y que se acuñan, pero que no se llevan a la acción. Este tipo de eventos hace que el conocimiento se transmita y la articulación público, privada y académica logre que podamos tener resultados, que haya modelos, que de hecho se van a mostrar algunos modelos en esta jornada, modelos que sean replicables y logren masa crítica para que la región crezca y genere mano de obra y obviamente valor para la región. Muchas veces, y sobre todo en la Argentina, que hemos estado atrasados en el desarrollo ganadero, hemos tenido un impacto importante en la agricultura, pero no hubo un desarrollo regional como me parece que podía haber sido y quizás fue la falta de, no la falta de creatividad, sino la falta de necesidad. O sea, en países que tienen mucho menos recursos, como podemos llamar Israel, o mucho menos beneficios de recursos naturales, de clima, de todo ese tipo de cosas, han hecho innovaciones y hoy son grandes productores de ciertas mercaderías, de ciertos productos que parece increíble por la dimensión del país y por los pocos recursos que tiene. Argentina tiene para explotar en el vasto territorio que tiene, regiones que con tecnología y con conocimiento realmente pueden ser grandes producciones. Fíjate nomás el norte que realmente se tomaba como marginal y del desarrollo que ha tenido. Pero fue mucho de la mano de la agricultura. Yo creo que la ganadería, que es el tema nuestro, la actividad nuestra, que complementa con la agricultura, con toda esta región de hortalizas y de vides y demás, puede producir alfalfa bajo riego, puede producir maíz. O sea, el fenómeno de riego en una zona árida es fabuloso porque contrarresta con otras desventajas que tenemos en la pampa húmeda, que es la mucha cantidad de agua y en corrales el barro es contraproducente. Entonces, corrales en Mendoza con 200, 300 milímetros es mucho más viable que en la pampa con 1.000, 1.200. Obviamente que va a tener alguna otra desventaja con el tema de logística. Pero bueno, de eso se trata, el complemento. El conocimiento es el que hace posible producir en lugares donde antes no era viable. En realidad, la biotecnología es clave para las producciones del futuro. O sea, la huella que deja el agro en la agricultura en cuanto a la innovación tecnológica en función de las herramientas, la maquinaria, los equipos, la conectividad, va vinculada también a la semilla. O sea, el trabajo que se hizo en biotecnología de las semillas resistente a la sequía, resistente a la salinidad, quizás algunas hortalizas o alguna fruta a las heladas, todo ese tipo de modificación genética de la mano de la biotecnología acompaña al equipamiento moderno y automatismo que es la producción del futuro. Y eso lo hace no solo eficiente, sino también sustentable. Yo creo que de la mano de la tecnología y el conocimiento estamos en posibilidades de aumentar la producción sin dañar el medio ambiente. La experiencia de Conecar, en función de la sustentabilidad y del tabú que hay sobre los field lot, es demostrar cómo se pueden hacer las cosas bien y cómo se puede mostrar que la eficiencia y las buenas prácticas agrícolas y ganaderas pueden hacer altas producciones con bajo impacto. La agricultura, repito, es la que marca la huella, que con la siembra directa hoy se produce mucho más con mucho menos impacto. Entonces, se aumenta la producción con menor uso de combustible, menor uso de herramientas, menor huella. La ganadería tiene esa posibilidad también. Conecar es un modelo que en función de tecnología, conocimiento y certificaciones, que es importantísimo porque, como decía, hay muchas frases que se acuñan y se dicen y después no se hacen. Las certificaciones que tenemos nosotros, por ejemplo, de ISO 9001, la 14001 de medio ambiente, 45001 que está en trámite, buenas prácticas ganaderas, certificaciones internas locales, esas van haciendo que el producto tenga una marca, tenga una trazabilidad. Y eso es lo que transmitimos y venimos a transmitir a regiones que todavía no lo tienen. Porque creo que de la mano de ese modelo es donde también el consumidor va a elegir aquellos que hagan las cosas bien. Entonces, uno viene a transmitir de que hacer las cosas bien es rentable, cuidar el medio ambiente, bienestar animal, cuidar la salud humana, porque en este convenio con Biogenesis y Vagó también tratamos en el menor uso de antibióticos, de fármacos, en el reemplazo de antibióticos por productos naturales. O sea, estamos buscando el punto final donde el consumidor, que con un celular va a apuntar a una etiqueta y va a saber toda la trazabilidad del alimento, pueda confiar en lo que está comiendo. Va a tener mayor valor seguramente, pero lo que seguro vamos a ser elegidos los que hacemos las cosas de esa manera y eso es lo que uno viene a transmitir. Como experiencia sobre la articulación público-privada, académica, insisto, hay mucho terreno para hacer. Las universidades tienen que arrimarse al productor, los productores tenemos que animarnos a las universidades y la gestión pública tiene que tratar de ser el vínculo entre esas dos partes. Salen, se generan muchos técnicos, se genera mucho conocimiento científicos, ingenieros agrónomos, veterinarios, y hay que vincularlos a los empresarios que queremos hacer nuevos desarrollos. Y yo creo que esta jornada es parte de eso. Hoy está involucrado nosotros los privados, la academia por las universidades, Fernando Vilela por la UBA, Alejandro Gennari por la parte pública, Pablo Nardone, o sea, veo gente de los tres ámbitos, eso es más que importante. Y insisto, si uno hace las cosas bien, generalmente los resultados llegan. Y yo ya vine varias veces a Mendoza y creo seguir viniendo a Mendoza, llegarme hasta San Rafael. y me entusiasma que haya entusiasmo y sobre todo que las iniciativas vengan de arriba hacia abajo y que esto se genere. Yo creo que estamos cambiando en esa distancia que había entre lo público, privado y académico. Y como empresario hago la autocrítica, sí, tendría que ser mucho más. Creo que esta región es una región con un altísimo potencial que la industria vitivinícola lo demostró, transformándose, recibiendo a los visitantes extranjeros. Antes venías a una bodega y te atendían. Hoy venís a una bodega y es una historia, es toda una historia de la bodega, de la gastronomía, del turismo, de los hoteles, del paisaje. Yo creo que la oportunidad que tiene Mendoza es extraordinaria. Aprecid cumplió 30 años, este año. 30 años de historia del cambio de una revolución tecnológica en la agricultura de más de 200 años. Pero creo que en esta última década donde fue el impacto mayor, donde dejó una huella marcada que la ganadería no le va a llevar 30 años. Ni al Fildo, ni a toda la cadena de la ganadería, porque se puede copiar y pegar. O sea, la tecnología y la biotecnología que desarrolló la agricultura es totalmente adaptable a la ganadería. Y yo creo que la ganadería en Argentina en 4 o 5 años de buenas políticas puede empezar a competir en los mercados del mundo. De hecho, tenemos el potencial de tener la mejor carne del mundo. No tenemos la mejor, tenemos el potencial. Y ese potencial de la mano de la trazabilidad y de la mano de todo lo que podamos copiar de la agricultura, más a esta apertura de exportación que hubo estos últimos 3, 4 años, que permitió llevar de 200.000 a 800.000 toneladas de carne y con un mercado demandante como el de China y demás países, yo creo que no tiene techo.